Muy buenos días, señoras y señores, la más cordial bienvenida al 159 periodo ordinario de sesiones en Panamá. Agradecemos al Estado panameño por haber facilitado este periodo y las audiencias. Vamos a tener ahora comenzar una audiencia sobre el derecho a la reparación integral para las víctimas del conflicto armado en Guatemala. En la mesa, además de su servidor, James Caballaro, presidente de la comisión actualmente, está el relator para Guatemala, el comisionado Enrique Gil Botero, está ahora mismo el comisionado Pablo Banuqui, está también la comisionada Esmeralda Rosemena de Tretiño, la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abby Merchel. Esta audiencia ha sido solicitada por la coordinadora de víctimas de Alta Verapaz, CODEBI, la coordinadora de víctimas del PTENCOVIP, la Asociación Campesina para el Desarrollo Nevajense, comunidades de población de resistencia, comunidades de víctimas del PTENCOVIP, el centro de análisis forense y ciencias aplicadas. Tenemos tres representantes aquí, tenemos cuatro integrantes dignos representantes del ilustre Estado guatemalteco. Les voy a pedir a todos que al hacer uso de la palabra, por favor, que se identifique, que apriete el botón S del micrófono al iniciar y al terminar. Tendrán 20 minutos cada parte para hacer sus observaciones iniciales, después habrá preguntas y debate. Ahí entonces con la palabra, las y el representante de la parte peticionaria. Buenos días, honorables señores comisionados de la Comisión Interamericana, señores representantes del Estado de Guatemala. Mi nombre es Marvin Ramírez y trabajo para el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas CAFCA. Nuevamente estamos acá ante la Comisión para darles a conocer el estado y situación que actualmente están viviendo las víctimas del conflicto armado interno. Para tal efecto, le dejo la palabra a mis compañeras. Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los que conforman la mesa principal, los que nos acompañan en este momento. Muy buenos días, mi nombre es Regina Ubalda Ramos López. Soy coordinadora de las Comunidades de Población en Resistencia, CPR Sierra, y al mismo tiempo miembro de la Red de Víctimas a nivel nacional de Guatemala. Ante ustedes, venimos a exponer el caso. Durante el proceso de reasentamiento de los desplazados y retornados internos, la participación del estado ha sido muy poca. No ha habido mayor apoyo de parte del PNR. La reparación en material, reparación psicológica y rehabilitación, la reparación cultural, la dignificación de las víctimas y el resarcimiento económico no ha sido atendido como debe de ser. El PNR somete a procesos burocráticos, por ejemplo, desaparición forzada, violencia y violación contra las mujeres, el nacimiento y muerte de niños durante el desplazado forzado. Eso, eso nos exigen a que entreguemos prueba. Realmente no se pudo durante el conflicto armado interno. Ancianos, víctimas con discapacidad física, mujeres viudas que no tienen esa oportunidad con el recurso económico de viajar hacia las oficinas del PNR por lo lejos donde se encuentran las comunidades. Y esto, pues, existe una disposibilidad de tramitar su documentación. En realidad, la obligación del PNR es de llegar a las comunidades a atender a las víctimas. En la realidad no se ha hecho esta situación. Muchos ancianos, mujeres, hombres que ya se murieron y no fueron resarcidos. En cuando la CPR, durante 15 años de resistencia en las montañas, donde aguantaron hambre, frío, donde se quedaron sin ropa, cubriéndose de nailo, costal, donde se alimentaron de raíces de palos, de malangas, de hierbas sin sal. Durante 15 años, el Estado de Guatemala desconoció esta población, donde hombres, mujeres que tenían su sexto grado, dieron prioridad a la educación enseñando con hojas de árboles y carbón. Esto desconoció el Estado de Guatemala. Y es lamentable. Duele recordar esto. Y otra situación que pasa en las oficinas del PNR es en cuando la pierde de papelería, el cambio de personal, eso retrasa la reparación efectiva y rápida de las víctimas. Nos dicen que somos vividores del conflicto. No es así. No somos limosneras. Al contrario, es una deuda que tiene el Estado con nosotros, las víctimas del conflicto armado interno. El Estado de Guatemala invirtió mucho dinero para comprar armas, para matar a mujeres embarazadas, a hombres, a ancianos, a niños, a niños recién nacidos. Y por qué no decir ahora que el Estado de Guatemala invierta mucho dinero para resarcir a las víctimas de Guatemala. Porque sí lo merecemos. Que ya no exista corrupción. Que esa corrupción, que se invierta el dinero en las víctimas. Porque sí, es nuestro derecho. Hay cuatro pilares fundamentales en las cuales descansa la justicia de transición. Uno es memoria, dos es reparación, tres es reparación y cuatro es garantía y no repetición. Mi padre, que acá me acompaña a la fotografía, fue uno de las víctimas, fue uno que fue masacrado y torturado. Y me duele, pero me acompaña. Torturada durante el conflicto armado interno, realizada por los militares de Guatemala. Es un héroe y mártires del conflicto armado interno y lo tengo como recuerdo. Y no duele decir, aunque el Estado no le guste, de estar recordando la historia cada ratito de lo que ha hecho. Pero sí lo merece escuchar, porque fue demasiado lo que hizo el Estado en contra de nosotros durante los años 80. Entonces, pedimos ahora que cumple con nosotros las víctimas a nivel nacional de Guatemala el resarcimiento, la reparación, porque es nuestro derecho. Ante la Comisión Interamericana, alzo mi voz acá, en nombre de las mujeres, en nombre de los hombres, en nombre de los ancianos y niños, para que se cumple con nuestras demandas del resarcimiento, de resarcir, de reparar los daños que han hecho con nosotros, porque mentalmente estamos traumados de esa guerra que pasó. Muchos de restos de nuestros familiares que fueron comidos por perros, fueron tirados a los ríos y cuando el Estado nos exige un montón de requisitos. No debe de ser eso. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Comisionados, representantes del Estado, público que nos acompañe, compañeros presentes, que tengan la mejor de la mañana. Mi nombre es Julia López López, representante de la Asociación Campesina para el Desarrollo Internal Neva-Ajense, Neva-Ajquiché, quien pertenece a la Red Nacional de Víctimas a nivel nacional. Vengo como portavoz de las víctimas del conflicto armado interno en Guatemala, porque ellos quieren que sean escuchadas sus peticiones a través de nosotros. Y asimismo vengo a exponer la situación crítica del Programa Nacional de Resarcimiento en Guatemala actualmente. En el año 2006, las diferentes comunidades de Guatemala empezaron a elaborar sus memoriales de agravio, donde describen parte de su historia, lo que vivieron durante la violación del conflicto armado interno. Debido a la falta de atención por parte del Estado de Guatemala, a partir del año 2009, las comunidades decidieron elevar sus peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derivado a estas demandas, el Estado ha sido citado al menos en cinco audiencias temáticas realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se ha comprometido con el derecho de deshacimiento hacia las víctimas, situación que no se ha cumplido a cabalidad. Lejos de cumplir con los compromisos, en los meses de marzo y abril de 2016, fueron despedidos del 85% de trabajadores, estamos hablando más o menos de 240 trabajadores del PNR, lo que provocó la cierre de las sedes regionales, tanto como locales, del PNR. En abril y mayo de 2016, el gobierno actual designó nuevos trabajadores, funcionarios para dirigir la CNR y el PNR. Respectivo al trabajo del PNR, ha sido lenta y muy desordenada. Nosotros hemos sido testigos, el 2 de diciembre del mes presente, tuvimos un encuentro con diferentes representantes de las comunidades de la región Ixil, donde ellos estuvieron haciendo cuestiones, preguntas, si tienen algún presupuesto asignado para la región, y los mismos trabajadores dijeron que no tienen conocimiento de eso, que hasta ahorita se están revisando expedientes, que siempre se ha hecho durante el periodo de cada gobierno. Y eso hace, o sea, los funcionarios anteriores, los trabajos de ellos hasta ahorita están actualizándose y eso rompe la continuidad de los procesos empezados de los funcionarios anteriores. Por lo que las víctimas sobrevivientes del conflicto armado solicitan a ustedes comisionados que tengan los buenos oficios para observar las grandes violaciones que se están cometiendo contra las víctimas del conflicto armado interno, para que no haya una revictimización hacia las víctimas. Veinte años de la firma de los acuerdos de paz y no se ha visto una reparación integral. Ejemplo, en mi región, nosotros, como la Asociación de la Sociedad Civil, nosotros hemos acompañado a los sobrevivientes para llevar los procesos de exigir sus derechos de resarcimiento. Hemos entregado, ellos han elaborado sus expedientes y han entregado sus expedientes ante el PNR y no se ha habido ninguna respuesta actualmente. Por la falta de voluntad del gobierno, no se han cumplido los compromisos plasmados en los acuerdos de paz. Como también hay comunidades que le llaman pilotos, comunidades pilotos que desde el año 2008 no han sido respondidos. El personal del PNR ha hecho reuniones, tras reuniones y han hecho ofrecimiento hacia las comunidades, cosa que no han sido cumplidas. Y no se ha visto ningún avance. Por lo que solicitamos a ustedes, comisionados, que tomen cartas sobre el asunto y que tomen en cuenta las peticiones que hemos traído ante ustedes y agradeciendo la atención prestada en nombre de cada una de las víctimas. Muchas gracias. Bien, ya de manera breve, las compañeras han presentado parte de la situación tanto de la institución del PNR como el sentir de las víctimas que por años han reclamado el derecho a reparación. Sin embargo, haciendo un análisis breve de estos 20 años de la firma de los acuerdos de paz y aún más de 10 de la creación del Programa Nacional de Resarcimiento, podemos concluir que ha tenido muchas debilidades en la mayor parte de sus aspectos. Muestra de ello es que durante los años 2006, 2010, 2011 y 2015, el Procurador de los Derechos Humanos las víctimas organizadas solicitaron e interpusieron denuncias en contra de la Comisión Nacional de Resarcimiento ante la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos donde al hacer la investigación del caso efectivamente constataron que las demandas y los alegatos de las víctimas iban más allá de la gravedad que ellos presentaron. Se han emitido informes, una serie de recomendaciones a las víctimas de la Oficina de los Derechos Humanos hacia el PNR, pero lamentablemente estas no han sido atendidas ni corregidas. Ya las compañeras mencionaron un poco la crisis de transición que vivió durante el año 2015 y 2016 el PNR donde ha sido, creemos nosotros, el momento más crítico que ha tenido durante los 10 años de vida. A tal cuenta de que pasados 6 meses del presente año la inoperancia fue total del PNR. Las sedes cerradas, la sede central cerrada, las sedes regionales sin trabajadores, se especuló mucho sobre el cierre total del PNR, lo cual causó una gran incertidumbre en las víctimas sobrevivientes. Y bueno, de esa cuenta las víctimas nuevamente se acercan al Procurador de los Derechos Humanos quien interpuso una acción de amparo con el objetivo principal de que el PNR no fuera cerrado. Afortunadamente, la semana recién pasada la resolución fue positiva para las víctimas, sin embargo, todavía se litiga el caso en los tribunales nacionales. A la par de eso y con el objetivo de siempre ser propositivos, las víctimas también buscaron la influencia y la responsabilidad de los altos funcionarios de gobierno. De esa cuenta que después de muchas gestiones y acciones desde las víctimas organizadas, se logró entablar una mesa técnica con el señor vicepresidente de la República, Yafet Cabrera, donde se ha tenido una serie de reuniones, acuerdos y… pero lamentablemente los avances han sido mínimos. No se tiene una clara visión de que haya verdadera voluntad de poder alcanzar esos compromisos y acuerdos en los que se plantean. Paralelamente a esto, se han acercado, nos hemos acercado a diferentes jefes de bancada del Congreso, a ellos solicitándoles que incrementen el presupuesto del PNR, que dicho sea de paso, durante el año 2015 y 2016, es el más bajo que ha tenido en los años que tiene de vida el PNR. Solamente le han asignado 25 millones de quetzales, que esto prácticamente, podríamos decir, que puede servir solamente para el funcionamiento de las oficinas del Programa Nacional de Resarcimiento. Pero también a los diputados, y en aras de crear esa institucionalidad que fortalezca el programa de reparaciones, se les ha pedido que le den seguimiento y que aprueben la propuesta de Ley 3551, que es la que le daría certeza jurídica al PNR, conocida como Ley de Resarcimiento. Desde el año 2006 está en el Congreso y no encontramos la forma que sea aprobada y que le dé ese respaldo jurídico al programa de reparaciones. Como mencionaba, las víctimas siempre han sido propositivas en todo aspecto, no es solo demanda, no es solo pedir, como muchas veces se dice. Y muestra de ello es que en el mes de abril, las víctimas presentaron una propuesta técnica de presupuesto para el PNR sobre la base de los 300 millones que establece el acuerdo de creación del programa de reparaciones. Sin embargo, desde el Ejecutivo, la propuesta que se presentó para solicitar presupuesto solamente fue de 25 millones de quetzales. Es decir, el trabajo de las víctimas fue por gusto, no fue tomado en cuenta. Y creemos nosotros que el no dotar de recursos para que funcione el programa es la muestra más clara de voluntad política desde el Estado de Guatemala hacia las víctimas del conflicto. Es una situación lamentable. Hay otras demandas que han sido históricas del PNR, por ejemplo, el Registro Nacional de Víctimas, que siempre decimos que sin un registro general no se pueden crear las políticas de seguimiento objetivas para saber qué población es la que tienen que resarcir. Este año los resarcimientos han sido muy pocos y creemos nosotros que a este paso y por la cantidad de víctimas identificadas hasta ahora en los registros oficiales pasarían más de 100 años para poder cumplir con el resarcimiento. Entonces, esas son básicamente las demandas que las víctimas han propuesto al Estado de Guatemala. Como repito, siempre han sido propositivas, traemos los documentos que demuestran lo que hemos presentado acá, los vamos a entregar y bueno, con el actuar del programa de reparaciones, creemos nosotros que lo que se genera es una revictimización y desesperanza en las víctimas sobrevivientes. También agota los mecanismos de diálogo y negociación, se debilita la institucionalidad, pero sobre todo la credibilidad de las instituciones públicas, pero también genera conflictividad y criminalización hacia las víctimas. Como ya decían, por diferentes medios se les tacha de vividores del conflicto, de oportunistas y de un sinfín de términos que aquí lo podrán ver ustedes en su momento. Como consecuencia, ante la Honorable Comisión, le presentamos las siguientes peticiones. Uno, que le exija al Estado de Guatemala la aprobación de la iniciativa de ley 3551 para darle certeza jurídica y fortalecimiento al programa nacional de resarcimiento. Que la asignación presupuestaria sea de 300 millones de quetzales anuales, tal como lo establece el acuerdo de creación del PNR. Que también se elabore el Registro Nacional de Víctimas para evitar implementar medidas cortoplacistas y sin una ruta clara y establecida. Que se adopten medidas específicas para garantizar la eficiencia y transparencia del programa nacional de resarcimiento. Que también se designen funcionarios idóneos tanto para la Comisión Nacional de Resarcimiento como para el Programa Nacional de Resarcimiento. Y por último, que la política pública de reparación cumpla con los estándares internacionales en materia de reparación bajo el principio principal de celeridad de los casos para evitar toda esta revictimización de las víctimas sobrevivientes del conflicto. Muchas gracias. Muchas gracias por las informaciones, por las recomendaciones. Quisiera también y de forma sincera agradecer a los testimonios para la Comisión. Es siempre pertinente e importante escuchar a las personas directamente afectadas y agradecemos su presencia y sus testimonios en la audiencia de hoy. Quisiera ofrecer el uso de la palabra a los dignos representantes de la nutre Estado guatemalteco también por 20 minutos. Honorables comisionados, honorables peticionarios, soy Víctor Hugo Godoy, presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y voy a hacer mi alocución respecto a este tema. Es indudable que el tema de las reparaciones es un debate que todavía está pendiente en la sociedad guatemalteca. De suyo una de las cosas que queremos pedirle a la Corte Interamericana cuando llegue el año entrante es que uno de los temas que aborde como diálogo nacional sea el tema de las reparaciones que ellos siempre hacen eventos alrededor de sus sesiones. A propósito de lo que los peticionarios están expresando y de suyo porque el tema de las reparaciones aunque esbozado en la ley de reconciliación y en el programa nacional de reparaciones que se creó en el año 2003 y teniendo una asignación ahí de por lo menos 300 millones anuales esto nunca ha sido cumplido por parte del Estado. Ha sido una especie de atención tangencial el tema de las reparaciones al extremo que el año 2016 y para el año 2017 únicamente se dejaron 25 millones de quetzales de los 300. De esos 25 millones el 90% dice tiene que utilizarse en reparaciones y solo el 10% en el funcionamiento lo que prácticamente vino a acabar con el programa. Se han tomado una serie de medidas para tratar de recuperar esto. Anoche trataba de expresarlo con el señor presidente y el señor relator de una desinstitucionalización que vino a darse a partir de 2012 en el caso del programa nacional de resarcimiento había en la comisión que dirigía el programa nacional de resarcimiento una representación de las víctimas y esta se quitó y se dejó únicamente representación del Estado y también se modificaron los términos de las coberturas entonces ahorita es necesario rescatar el programa para hacerlo de nuevo como era el objetivo inicial recuerdo que en la audiencia ante la corte interamericana el 28 de abril viendo un peritaje de la comisión sobre el tema de reparaciones el Estado de Guatemala pidió que solicitó que iba a plantear o expresó mejor dicho que iba a plantear el acompañamiento de la comisión interamericana para ver una estructura del programa y eso lo reiteramos aquí el día de hoy necesitamos recuperar no solo el tiempo perdido para las víctimas porque pasaron 10 años se prorrogó el programa otros 10 años porque no se habían cumplido los objetivos pero prácticamente el tema de la asignación de recursos es decir ha sido problemático en el tema de la discusión sobre la cuestión de reparaciones se ha abordado que hay unos parámetros que son los que siguen el camino del sistema interamericano y otros parámetros los que siguen el camino de acogerse al programa nacional de resarcimiento ahí es donde vamos a querer un poco de la colaboración y del acompañamiento de ustedes para que el programa que se haga de nuevo es decir recoja los parámetros y los estándares internacionales que los peticionarios estaban planteando si bien se ha tomado algunas medidas para tratar de recuperar el programa es decir han sido muy escasas debido a los recursos escasos que se dejaron y que no se pudieron recuperar para este para el siguiente año para el año 2017 es posible que del tema de las economías o de las cuotas no ejecutadas pudiera destinarse al tema de reparaciones por parte del estado pero esto siempre será una cuestión discrecional de las autoridades de finanzas y si considero que la petición de que se plasme en una ley es decir es una petición que daría más certeza porque hasta ahorita lo que ha sucedido es que ha habido una discrecionalidad no solo en la cobertura no solo en la conformación de la comisión sino que también en la asignación de recursos entonces nosotros compartimos la idea de que se pueda aprobar por parte del estado la iniciativa 3551 es decir que le daría digamos con mayor solidez al programa de resarcimiento también consideramos que el registro nacional de víctimas es necesario de suyo somos uno de los países que todavía tenemos pendiente el tema de desaparecidos eso lo tenemos ante el sistema interamericano y el sistema universal con el grupo de trabajo y estamos buscando mecanismos digamos para abordar esto entonces el tema del registro nacional de víctimas eso también lo hacemos es decir es una petición que hacemos nuestra al igual que como ya habíamos platicado con usted señor honorable señor presidente y honorable señor relator el día de anoche si le estamos en la mejor disposición para la visita en loco el año el año entrante es todo lo que como estado tenemos que decir bueno muchas gracias eso nos deja más tiempo para preguntas y debate de educación vamos a comenzar con el señor comisionado y relator para guatemala enrique gil botero gracias presidente un cordial saludo a los peticionarios igualmente a los representantes del estado en primer lugar es importante destacar que después de 20 años de haberse firmado el acuerdo de paz aún no se ha materializado uno de los aspectos más importantes que como lo han expuesto los peticionarios es la construcción de ese acuerdo sobre cuatro pilares ideológicos y materiales y en ese orden vemos que las peticiones de las víctimas hoy después de 20 años son perfectamente ajustadas a lo pactado y al acuerdo que se firmó completamente de acuerdo en que se exija al estado de guatemala la aprobación de la ley 3551 es una verdadera necesidad la inclusión ese presupuesto anual de las sumas que se han indicado el registro nacional de víctimas y adoptar las medidas necesarias para implementar el PNR asimismo un aspecto que es muy importante en este tipo de escenarios de convivencia y de pacificación o de acuerdos es un aspecto que tiene que ver con lo que es la restitua in íntegro como lo han indicado los mismos peticionarios la jurisprudencia y la normativa internacional tanto del sistema interamericano como de la ONU en esta materia propugnan por la restitua in íntegro como se ha destacado específicamente en el sistema interamericano en los casos comunidad indígena Zahuayomaza Valdeón García Acevedo Jaramillo o sea el propósito precisamente es la reparación integral como un derecho que tienen las víctimas y en este entendimiento también hay un acuerdo de la ONU que destaca la necesidad de que la reparación debe ser integral o sea no solamente todos los aspectos económicos que ayuden precisamente a restaurar el status quo de las comunidades y de los sufrimientos que se tuvieron sino igualmente una serie de medidas de orden simbólico de orden de justicia restaurativo en los cuales el estado de Guatemala está en deuda con el pueblo de Guatemala entonces instar a que el estado salde una deuda una deuda histórica porque un acuerdo de paz que lleva 20 años no puede quedarse únicamente en el papel el clamor de los ciudadanos guatemaltecos es precisamente la concreción de lo que se pactó de lo que se firmó en ese acuerdo de paz de resto los acuerdos de paz serían un rey de burlas para los ciudadanos y el estado tiene el deber político jurídico ético de precisamente en el acuerdo de paz honrar los compromisos que es lo que hoy está reclamando después de 20 años el pueblo de Guatemala la comisión ha estado presta en todo momento a facilitar y articular los mecanismos que sean necesarios a través del pleno a través del presidente y del suscrito como relator a mediar y facilitar en todo lo posible la construcción y cristalización de esa paz después de 20 años en acciones específicas en acciones concretas y que no se quede un pacto en el papel que para las víctimas y para el pueblo realmente no es satisfactorio porque constituye casi que una burla a lo pactado es un estar o exhortar a que hagamos campañas y que el estado genere políticas propositivas y no regresivas a efectos de poder consolidar la paz conforme a la acordada gracias presidente muchas gracias señor relator comisionado comisionado balonqui gracias solamente para agradecer también la solicitud de la audiencia sus informaciones y ponernos también en nuestra manifestación de solidaridad por el dolor por las muertes de familiares y personas de tantas personas conocer agradecer al estado también y recordar que hace dos años acá la presencia de la representación del gobierno de Guatemala era siempre más dura algunas veces no asistiendo o cuando asistía con una litigrancia saludar ese nuevo clima es solo una pregunta que mientras escuchaba completaba mi pesquisa histórica aquí se pueden actualizar alguna información sobre el símbolo de Efraín Ríos Montt como está como está el juicio si está condenado se sigue sin condena por favor comisionada Tretiño si también me uno al agradecimiento por la presencia de las y el peticionario y los la representación del estado de Guatemala y y hago también mía las consideraciones que han vertido mis mis colegas yo quisiera solicitar expresamente en en el aspecto de la institucionalidad que tiene a su cargo el programa la implementación de lo que sería el el plan nacional de reparaciones donde identifican ustedes las posibilidades de fortalezas o o por el contrario las grandes debilidades que pueda que pueda tener creo que es importante centrarnos con una información sobre la las características de esta institucionalidad porque creo que en esta instancia es donde hay que reforzar lo que implica efectivamente las respuestas la garantía de las respuestas ustedes han hablado de la falta de credibilidad de de rompimientos en la continuidad de de las acciones y de manera que podamos contar con con una con una radiografía de lo que esta institucionalidad implica y si estas características están en las propuestas de esta iniciativa legislativa porque sería entonces oportuno que si vamos a proponer que que se alcance esta certeza en una en una normativa en una ley aprovechar que esa ley tenga los mecanismos también de exigibilidad para el cumplimiento de esa institucionalidad y la eficacia de esa institucionalidad gracias gracias comisionada secretaria ejecutiva de junta yo agregaría rápidamente y reconocemos que el estado ha mostrado su interés en aprobar la ley 3551 otra legislativa que cumpla con el autor del PNR pero que falta para que esta ley parecida sea aprobada que falta para que se pueda aprobar el valor de 300 que sale 300 misiones de que sale y que falta para crear este registro nacional de víctimas esas tres preguntas concretas y si no hay cómo responder ahora en las discusiones que tendremos en las próximas semanas y meses antes de la visita quisiéramos recibir informaciones de igual forma invitamos además del tiempo que les voy a dar les vamos a dar ahora para responder invitamos a las peticionarias el peticionario a seguir informando a la comisión con eso podemos ofrecer 8 minutos hasta 8 quizás un poquito más a cada parte para que responda a las preguntas y las observaciones para abrir ese diálogo que tanto quisiéramos ver avanzar bien la primera respondiendo al señor comisionado Banucci el juicio sobre Efraín Ríos Montt recién lo han declarado interdicto incapaz de poder enfrentar un juicio y esa es la situación legal en la que se mantiene ahorita a nivel de población pues las víctimas siguen sosteniendo que la sentencia fue emitida la sentencia que fue emitida en primer momento sobre culpabilidad de actos de genocidio se queda prácticamente pero en los tribunales ahorita fue declarado interdicto y eso es lo que hasta ahí está ahorita respondiéndolo a la señora comisionada Esmeralda ¿dónde identificamos algunas debilidades de la institucionalidad del programa? La primera es que cada gobierno que entra establece sus prácticas de trabajo eso lo que implica es que un gobierno se centra en la medida de reparación en la implementación de proyectos de inversión productiva por ejemplo entonces se centran en solicitar ese tipo de requisitos que se presenten los proyectos que entren en análisis que sean aprobados y todo ese proceso burocrático que pasados los cuatro años no se cumplen no se concreta entra otro gobierno y se centra en la medida de resarcimiento económico son otros requisitos y es la misma dinámica que se vive entonces como lo decía la compañera ese cambio primero de personal y de no y de no tener unas reglas claras de trabajo lo que genera justamente es eso porque cada cada gobierno que entra va pidiendo requisitos va implementando sus métodos y formas de trabajo pero solo genera eso es lo que justamente genera desgaste y cansancio en las víctimas porque reclaman siempre es que cada cuanto nos piden requisitos miren los papeles otra vez hacer los expedientes entonces y bueno es algo que también aprovechamos para mencionarlo porque el programa nacional de resarcimiento tiene un acuerdo establecido con el registro nacional de las personas con el RENAP es oportuno mencionar que los documentos que emite el RENAP solo tienen seis meses de caducidad entonces si pasados seis meses por ejemplo la compañera le van a dar seguimiento le dicen mire pero ya venció otra vez o sea tiene que volver a hacer el trámite de poder conseguir ese documento entonces esos tipos de acuerdos se creerían de verificar para que tenga una validez quizás un poco más extensa para evitar esas gestiones constantes que tienen que hacer las víctimas bueno otro problema grave de debilidad es las falsas expectativas que se generan en las poblaciones por ejemplo hay muchos ofrecimientos de cumplimiento de ofrecimiento de resarcimiento pero en la reunión recién pasada que tuvimos en Nebaj que comentaba Julia los trabajadores del PNR dijeron que tenían 64 o 62 expedientes en estudio pero objetivamente unos 2 3 o 4 eran los que iban a ser positivos finalmente entonces todos los representantes de líderes comunitarios que estaban ahí cuando llegan dice bueno entonces a que venimos cual no nos llevamos ninguna noticia positiva de que vamos a ser beneficiados a pesar desde que 2004 2005 para adelante han elaborado documentos han elaborado demandas por medio de los memoriales de agravios o muchas veces de manera individual por medio por medio de sus testimonios entonces ese desgaste en las víctimas es lo que genera más cansancio en ellas y bueno siempre también se ha tenido como como bandera o como discurso la atención a las personas de tercera edad que las víctimas están de acuerdo con eso que atiendan a las personas de la tercera edad muchos de ellos ya han fallecido recuerdo que el gobierno anterior en una comunidad de CPR de la Costa Sur dijo miren el próximo mes venimos acá hagan un listado los requisitos son estos la comunidad cumplió pero nunca nunca se llegó a concretar ese ese resarcimiento a las personas de la tercera edad entonces con todas estas acciones bueno las víctimas se dan cuenta y se cansan de estar exigiendo sin embargo entre ese hartazgo de trámites burocráticos no pierden las las esperanzas de que sea cumplido finalmente ese derecho a la reparación de que ellos saben que les pertenece finalmente las poblaciones desarraigadas no han sido atendidos los acuerdos que se llevaron a cabo no fueron atendidos en su totalidad las personas desplazadas internas muchas veces han desistido de de continuar con sus demandas pero si hay un altísimo porcentaje de víctimas que están dispuestas a no decaer en su trabajo y están organizadas son propositivas que creemos nosotros que es lo más rescatable de esa cuenta que se toca la puerta se quedó con la vicepresidencia porque el presidente nunca atendió los llamados de las víctimas finalmente atendió al vice señor vicepresidente con él se está trabajando se le solicitó en una de las mesas de trabajo que diera por escrito los compromisos que él estaba ofreciendo para que no quedara solo en palabra sin embargo nunca se ha dado ese compromiso por escrito tampoco entonces eso es cuando decimos bueno da paso tal vez a esa pérdida de credibilidad de las instituciones del estado porque no está bien aquí podemos hablar muy bonito de discursos pero si no existe ese compromiso real ya tenemos los antecedentes de más de 10 años de incumplimiento de la política de reparaciones entonces eso es lo que puedo agregar y si tuvieran otra pregunta pues con mucho gusto muchas gracias muchas gracias le ofrecimos la representación de los de nuestro estado en los de la palabra señor presidente honorables señores comisionados voy a referir al tema del presupuesto el informe de la comisión de esclarecimiento histórico se llama memoria del silencio esto porque para los sectores urbanos que son los que hacen la opinión pública o la representación política desconocían lo que había sucedido durante estos 30 años por lo menos de guerra interna entonces eso tiene que ver con cómo se concretiza por otro lado y esto también está sucediendo ahora en la propia tierra del señor relator una cosa es lo que acuerdan las élites en conflicto y otra cosa a veces la representación política y entonces mucho de todo lo que se acordó en la paz no pasó por el congreso porque ahí había cierta imposibilidad una de esas es esta sin embargo con motivo del 20 aniversario ahorita se está haciendo toda una evaluación de el incumplimiento de esos de esos acuerdos de paz y se va ahorita el 29 de diciembre a presentar un nuevo calendario para los próximos 10 años por todo aquello que no se cumplió que son bastantes cosas y yo estoy seguro que ahí va a aparecer el tema de las reparaciones porque ese es un gran pendiente entonces con eso planteo yo ahí dos cosas eso nos va a resolver el problema de ponerle atención al tema del presupuesto y ponerle atención a esa ley que está ahí pendiente en esa ley ahí también tiene que ir el tema del registro nacional de víctimas pero también quería mencionar algo hay alguna experiencia que hay que incorporar y nosotros si tenemos ya por primera vez una política de reparación a las comunidades de Chisoy que esta es decir se ha venido llevándose a cabo desde el año 2015 2016 en la que en un acuerdo con el RENAP precisamente digamos que es el registro nacional de las personas ellos hasta exoneran digamos de los requisitos para el tema de documentación de la población e incluso ahorita es decir 320 personas de las comunidades de Chisoy que viven en Estados Unidos fueron los abogados de Coprede allá a Estados Unidos junto con el RENAP para poder documentar toda esta cuestión con exoneración por parte de la junta directiva de RENAP entonces ese tipo de experiencias podemos acumularlas para este tipo de cosas y por otro lado la la política de Chisoy pues no contempla solo el tema resarcimiento económico sino también tiene las medidas de satisfacción las medidas de dignificación restitución rehabilitación y por supuesto el resarcimiento económico y eso se está llevando a cabo de una manera bastante eficiente por parte de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos juntamente con otras 30 instituciones del Estado que está dando lugar digamos que en el caso de medidas cautelares que tienen las comunidades que chíes del polo chíes se trate digamos de buscar una salida estilo la de Chisoy para solventar el problema ya no solo de las medidas cautelares sino realmente el desarrollo en el tema del polo chíes así que es lo que yo tengo que que decir prácticamente la coprede es parte del consejo directivo del programa nacional de resarcimiento la presidencia de coprede y nosotros estamos tratando de encontrarle salidas de reinstitucionalización al tema del programa nacional de resarcimiento como nuevamente repito vamos a pedir el acompañamiento y asesoría de ustedes para esta reestructura muchas gracias bueno muchas gracias a todas y todos los presentes es un tema evidentemente de suma importancia para Guatemala y también para el continente la comisión va a seguir acompañándolo esperamos finalizar los detalles sobre la visita agradecemos la invitación por parte del otro estado guatemalteco y con certeza ese tema va a ser uno de los temas que la comisión va a estar tratando en los próximos meses entonces les ruego que sigan por favor informándonos y con eso se da por concluida esta audiencia que se da por concluida